Las fronteras esperan por mí Y me mostrarán Un mundo Un nuevo lugar donde solo haya frisas a mi alrededor Y en mi caminar como antelizos vayas y descansar Y también un misterio es Nadie ya te podrá parar Hasta el cielo ponemos un trombo final Correrás Luzando hacia la luna vestida Te robaste a ti Grisa de amor Hay un mundo nuevo que espera Darte un dolor y más Sensaciones Nuevas vendrán Un mar sin fin Llega No debes sentir temor De que explora todo lo que hay aquí Acuñate el sol ahí Sé que la emoción podrá llegar donde estés Tus amigos te esperan ya Y viviré sin gracia a ti Todo ese temor se quedó en el ayer Sonreír 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 No importa lo de lo que hayas Va a encontrar ti Lleno de amor Un mundo nuevo está Un mundo nuevo está esperándome De yucar Mi madre Luzando hacia la luna vestida En rumbo a seguir Libre Vir Però Saberás Un mundo nuevo Que te brinda valor Y Si llegas a los brazos abiertos Libre serás A este mundo nuevo Podemos Llenar de amor Ima... ¡Suscríbete al canal!